Estaba hablando yo con Elías Agua, hoy es, Elías se fue para Guatemala hoy, ya está en Guatemala a esta hora. Va a la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos, a varias de esas asambleas fui yo como canciller. Recuerdo en Honduras, en San Pedro Sula, exactamente 20 días antes del golpe de Estado. Se sentía el calor allí, el ruido raro y las amenazas a la vida de los que fuimos allí a enfrentar las circunstancias que nos tocó enfrentar. Bueno, varias asambleas generales. Esta asamblea, bueno, tiene como tema principal el tema de las drogas y la estrategia para combatir las drogas. Bueno, en esa asamblea, el compañero Elías Agua tiene reunión con varios cancilleres, prácticamente con casi todos los cancilleres de América. Porque tenemos relaciones extraordinarias con Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Extraordinaria. Ahora se va a dar una reunión, pudiéramos decir, interesante, como dicen en Francia, interesante. Una reunión entre Elías Agua, canciller de la digna República Bolivariana de Venezuela, y John Kerry, secretario de Estado, que como ustedes saben, ese cargo es el cargo de canciller de los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante. Una reunión. Bueno, nosotros, yo le dije a Elías Agua, bueno, estuvimos conversando con nuestro camarada canciller, la agenda para esa reunión, para las otras reuniones que va a sostener, con cancilleres de Argentina, Uruguay, Brasil, bueno, de Ecuador, que estuvo aquí ayer, y de otros países, de nuestra hermana América Latina y el Caribe. Pero también conversamos sobre los temas con John Kerry. Me parece interesante que pueda haber relaciones de respeto con el gobierno de los Estados Unidos. Relaciones en términos de igualdad entre los estados. Nosotros nombramos a Calixto Ortega, un diputado del Parlatino, toda Venezuela conoce a Calixto, un hombre, bueno, con un don natural de diálogo, como encargado de negocio, o sea, como jefe de nuestra embajada en Washington. Y él ya empezó a activarse, a conversar y a decir la verdad de Venezuela a los cuatro vientos. En las universidades, movimientos sociales, sindicatos, movimientos afroamericanos, movimientos de latinoamericanos, en el Congreso de los Estados Unidos, bueno, a todo nivel llevando la verdad de Venezuela. Y mañana se va a dar esta reunión. Es muy interesante, porque va a permitir la transmisión directa al gobierno del presidente Obama, de la visión que tiene el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de lo que deben ser las relaciones entre nuestros dos gobiernos. Ustedes, el gobierno de los Estados Unidos, en su ley, pudiéramos decir, y nosotros en nuestra ley, cada quien en lo suyo. Nosotros con nuestra ideología bolivariana, y ustedes, bueno, con sus cosas. Nuestras diferencias las podemos procesar, pero tiene que haber respeto en las relaciones de carácter político, de carácter diplomático, y en ese sentido, como me lo dijo el presidente Chávez a mí, en varias oportunidades, lo vivimos, pero particularmente en noviembre, me dijo, bueno, Nicolás, porque nos llamó Roberta Jaconso, su secretaria de Estado, y me dijo, recibe la llamada, felicita al presidente Obama por su triunfo, y dile que estamos listos para regularizar relaciones diplomáticas, pero si hay respeto y relaciones en términos de igualdad. ¿Verdad? Venezuela está listo, nosotros tenemos relaciones extraordinarias, con el mundo entero, y podemos tener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Así que, va a ser una reunión interesante, esperemos que se desarrolle, ¿verdad? Y luego, seguramente, nuestro canciller Elías Agua, que es un extraordinario cuadro de la revolución bolivariana, hijo de nuestro comandante Chávez también, extraordinario líder de nuestro país, pero particularmente de su Estado natal, del Estado Miranda, canciller, vicepresidente político, y protector del pueblo de Miranda. Tremendo trabajo, tremendo trabajo, de verdad, hay que reconocerlo. Que el comandante Chávez formó una generación de hombres y mujeres, de verdad, de verdad, de oro. Un pueblo de oro, una juventud de oro. Y bueno, aquí vamos.